Esto es todo. ¿Crees que puedo hacerlo? No te pierdas de este peliculón que te va a hacer reír como nunca con todo el drama que maneja y que se estrena este 22 de agosto en los cines múltiples y ya puedes sacar tus entradas participadas por la página web. No lo hicimos. No lo hicimos.